Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente y en este caso vamos a ver los mejores mazos o barajas de la región de Jonia para el competitivo, ¿vale? Para jugar clasificatorias dentro del meta actual. Vamos a ver, como siempre, mazos con los cuales vamos a poder competir tras sólo un día de farmeo, así como mazos más sólidos que también requieran farmear más cartas de cara a un meta más futuro. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Madre mía, día de cosecha, tenemos ahí la cajita semanal ya que está brillando, luego la abriré, gente, en el directo, ¿vale? Para todos aquellos que os piquen la curiosidad. Pero ya sin perder más tiempo, vamos a lo que toca. Vamos con los mazos de Jonia. Debo decir que tenemos montones de barajas con Jonia actualmente, pero en este vídeo lo voy a dedicar exclusivamente a aquellas que tienen como región dominante Jonia, ¿vale? Es decir, que tienen más de la mitad de la baraja de esta región, porque tenemos montones de mazos, además que he ido subiendo en vídeos anteriores, en los que tenemos presente Jonia. O sea, es que tenemos desde las de Endebles, las de Temibles, la Estilos Control que subí, incluso la de Barreras Fiora Sen. Y es que aparte de ser una región muy popular actualmente, yo creo que si hace una semana el campeón más jugado era Elise, actualmente el campeón más jugado, el campeón que me estoy encontrando en más partidas clasificatorias es de lejos Zed. Y esto se debe a la cantidad de barajas que podemos incluir con la región de Jonia y con el campeón Zed. Así que vamos a comenzar con esta baraja, la más barata. Y atención, porque creo que esto no es la primera vez que ocurre que la baraja más barata termina siendo la mejor de las tres opciones, al menos en el meta actual, ¿vale? El que tenemos ahora mismo. Vamos a echar un vistazo rápidamente. Vemos que tenemos simplemente tres campeones. A esto se debe el coste bajo de la baraja. Tenemos 25 unidades, 15 hechizos y un coste de maná bastante bajito. La mayoría de las cartas las tenemos en coste tres o menos. Baraja muy, muy rápida y muy agresiva. Podemos terminar con esto una partida en una ronda cuatro. Sí, gente, lo he visto más de una vez. Y si echamos un vistazo rápido vemos que tenemos el pollete, el rastreador, ¿vale? Coste uno. El mentor, por supuesto, coste uno. Golpe radiante para bufar más uno, más uno en los tradeos. Y luego la columna vertebral de la baraja serían unidades con el usivo, ¿de acuerdo? Tenemos el conspirador, que tenemos que subirnos una carta a la mano. Por lo tanto, conveamos con ese mentor que da más uno, más uno cuando lo jugamos. Pues vamos a ponernos en el turno uno. Jugamos el mentor. Damos más uno, más uno mismamente a nuestro conspirador. Lo bajamos en el turno dos, siendo un cuatro o tres. Nos subimos el mentor y podemos volver a bajar el mentor en cualquier momento para dar más uno, más uno a otra unidad de la mano. Pues esta es la idea principal. Matar con unidades que tienen el usivo muy, muy bufadas. Pero no es la única opción que tiene para ganar este mazo, ¿vale? Ya que contamos también con una fiora, lo cual nos da esa alternativa de victoria con ella. Si hemos acabado con cuatro unidades enemigas y sigue viva. Ya que para ello, pues aparte de todas estas bonificaciones que llevamos, las disciplinas, que se pueden jugar más tres, más cero o más cero, más tres. En Tereza, que da más tres, más tres si solo tenemos una unidad en juego, ¿vale? En el tablero. La réplica, que nos da una barrera. Pues con todo esto vamos a poder ir tradeando. Y también tenemos esa alternativa de si no podemos ganar con el usivos, porque nos encontramos en una partida muy cerrada, tener la alternativa de victoria con Fiora. Además, también contamos con el campeón Ced en el mazo, ¿vale? Que vamos a poder bufar de múltiples formas. Le podemos meter una en Tereza, si es la única unidad que tenemos en juego. Le podemos haber metido más uno, más uno con ese mentor. Tenemos las disciplinas también para que pegue de tres más. Por lo tanto, cuando nos toque pegar con Ced, va a ser bastante más común de lo que penséis tener una unidad que está pegando de nueve o de diez. Y no solo es que él pegue de nueve o de diez, sino que también su sombra, que copia en el ataque, también va a pegar de lo mismo. Por lo tanto, contamos con tres formas de ganar la partida. O bien basada en Fiora, o bien basada en Ced, o bien basada en los elusivos. También recomiendo que tengáis especial cuidado cuando nos enfrentamos a barajas que tienen cartas, pues tipo como puede ser el arresto, como puede ser la venganza, como puede ser subirnos una unidad a la mano, para que no caigáis en el error de meter todas las bonificaciones a la misma unidad, ¿de acuerdo? Por lo demás, aparte de lo ya comentado, unidades con el usivo, llevaríamos rechazar, llevaríamos purificar, llevaríamos también la persecución, ¿vale? Para ese turno en el que queremos terminar ya definitivamente con nuestro rival, así como el espalda con espalda, ¿vale? Para utilizar como finisher en esos turnos donde queremos ya sentenciar la partida. Además también tenemos el espadachín King Kong, que nos va a dar bastante sustain en ese robo de vida. Y por lo demás, gente, una baraja bastante entretenida, coste muy bajo, 15.500 fragmentos nada más, y en caso de así quererlo, ¿vale? Podríamos jugarlo, aunque va a perder Fueye, ya que perdemos esa alternativa de victoria, podríamos ponernos en la tesitura de jugarlo simplemente con Ced, ¿vale? Un elusivos con Ced y con buffos, dejando fuera a Fiora en caso de que no la tengamos, y queramos abaratar el coste de la baraja. Pero ya digo que es muy recomendable incluirla, aunque tengamos que comprarla. Si ya os he dicho que es una baraja muy barata, simplemente 15.500 fragmentos, además es una baraja muy top, gente. Esto ahora mismo es Tier 1, Tier S, como queráis llamarlo, es una de las mejores alternativas para el meta actual. Vamos con la segunda baraja, y uno de los campeones que más me habéis preguntado, tanto en algún comentario que he visto como en los directos, ¿vale? Una baraja centrada en Karma, que es la Karma Fiora Hell Potion. Una baraja con la que uno de los primeros jugadores llegó a Master, si no me equivoco, en la región de América, donde vemos en su curva de mana que el coste está centrado principalmente en un coste 3, coste 4, tenemos buen equilibrio entre unidades y hechizos, dando prioridad a hechizos para sacar ventaja de esa Karma, y simplemente llevamos 4 campeones, ¿ok? Por lo tanto tendríamos 3 Fioras, que va a ser nuestra principal baza, pero sin dejar de lado a Karma. Podríamos decir que es una alternativa la baraja de la Fiorasen, ¿vale? Tiene un estilo de juego similar, ya que sí que mantenemos algunas de las barreras, pero nos vamos a centrar mucho más en hechizos o en spells. Llevamos los moldeadores de ríos, con los cuales, al igual que hacíamos en la baraja de Fiorasen, si golpeamos con un moldeador y metemos un juicio, gente, y pegamos a 6 unidades, aquí el amigo nos va a meter en la mano automáticamente 6 hechizos, más si hemos conseguido además pegar a la unidad que tenemos enfrente en combate, 7 hechizos en un solo turno con ese juicio. No lo vamos a hacer todas, todas, todas las partidas, pero es una buena forma de bostearnos las manos con hechizos si tenemos sobre todo a Karma en juego. Así que ya tenemos otra alternativa de victoria en la baraja, ¿vale? Más centrada en hechizos, aparte de Fiora. Ya sabemos que Fiora, muy importante cubrir a este campeón para que pueda acabar con 4 unidades y ganar la partida automáticamente. Para eso llevamos varias barreras, también llevamos el guardafilos, que nos da ese más 2, más 2, para que sea más fuerte nuestra Fiora. Llevamos las disciplinas, para en caso de los tradeos, pues, o subirle el ataque o subirle la vida, según vayamos necesitando, refugio espiritual, por supuesto, que nos da barrera y robo de vida, valor duplicado también, que cura toda la vida a un aliado, y además duplica su poder y su vida, que si tenemos Karma en juego con iluminación, lo vamos a tirar dos veces. Tenemos buen control de mesa, tanto contra unidades como contra spells, llevamos el combate único, el juicio que ya hemos visto, llevamos 3 copias de rechazar, también llevamos las 3 copias de voluntad de Jonia. Por lo tanto, gente, otra baraja que ha llegado a Master, algo más cara, porque sí que es cierto que necesitamos las 3 copias de Fiora, y una de Karma, por lo tanto, ya serían 4 campeones que tenemos que conseguir, pero también muy divertida, muy competitiva, y muy recomendable para aquellos que queráis jugar un mazo con Karma en juego. Su coste rondaría los 21.000 fragmentos, por lo tanto, sí que es más cara que la opción que hemos visto antes, pero tampoco se dispara tanto como las barajas top tier que conocíamos de la Closet Beta. Y hablando de las barajas de la Closet Beta, pues vamos con la tercera opción, que sería el Yasuo Kata, yo creo que ya bastante conocido por la mayoría de vosotros, una baraja que sí que ya sube algo más de precio, estaríamos hablando de 24.500 fragmentos, y esto se debe, nada más y nada menos, a que obviamente llevamos 6 campeones, y no solo es que llevemos 6 campeones, es que llevamos una cantidad enorme de cartas raras. Vemos que la curva de mana se dispara sobre todo en ese coste 3, y luego tenemos una variedad bastante interesante en cuanto a costes de cartas, 22 unidades, 18 hechizos, y vamos a ver un poco por encima la baraja, ya que creo que no hará falta explicarla demasiado a estas alturas, es una baraja sobre todo centrada en bufar a Yasuo, Yasuo es el que nos va a hacer carry a la partida, así como las unidades que también se benefician de esos aturdir o esos retirar, que vamos a ir metiendo a la vez que Yasuo, aparte de ser mejorado, una vez que consigue esta mejora, va a ir literalmente limpiando todo el tablero de esas unidades que vamos a ir aturdiendo. Modo de juego de la baraja, vamos a ver, está muy centrada en Yasuo, se puede llegar a ganar con esta baraja si nos quitan a Yasuo o lo hemos perdido, se puede llegar a ganar, pero sí que es cierto que va a perder muchísimo potencial si nos eliminan a Yasuo, por lo tanto el juego se va a tratar de que en los primeros turnos pues vayamos un poco ralentizando ese ataque del enemigo, vayamos sobreviviendo hasta que tengamos ventaja en mano para poder jugar a Yasuo de una forma más segura. Para esto contamos con varias cosas que tenemos para aturdir y para matar, tenemos la astucia, por coste 1 aturdimos un enemigo, tenemos el centinela, que cuando lo jugamos también aturdimos un enemigo, evitando así que nos puedan atacar ese turno, tenemos el blandefilos, que cuanto antes lo metamos en mesa, pues cada vez que jugamos un aturdir o un retirar va a ir ganando esa bonificación, que además teniendo ataque rápido se convierte en una unidad bastante peligrosa cuando estamos atacando. Golpe selectivo, con lo que podemos matar unidades, no adeptos, unidades, ¿vale? O sea, también campeones con 3 o menos de poder, así que bastante interesante para ir limpiando mesa en los primeros turnos, e incluso en el late en caso de necesitarlo. Tenemos a Katarina, que cuando golpea se retira a retirar, que también nos cuenta tanto para Yasuo como para el blandefilos, y además pues tiene muy buena sinergia con el blandefilos, ya que una vez la hemos mejorado, pues cada vez que la jugamos preparamos el ataque, por lo tanto vamos a beneficiarnos también de ese ataque rápido del blandefilos. Guillotina Noxiana, mata unidades dañadas, además la podemos volver a utilizar en la misma ronda, ya lo hemos visto en otros vídeos, la asesina también estamos cansados de verlas en montones de barajas de Jonia, yo creo que la lleva todas las barajas de Jonia, Tempestad de Acero, otro hechizo de aturdir, es veloz, eso sí, tiene que ser un enemigo que esté en ataque, obviamente Yasuo, rugido intimidante, muy, muy tocha esta carta, la única pega es que no podía tenerlo todo, ¿vale? Es lento, pero ¿qué más queremos? Aturde a todos los enemigos con 4 o menos de poder, podemos jugar esto antes de nuestro ataque, haciendo que toda la mesa enemiga no pueda defenderse, y le peguemos de muchísimo daño, y además si tenemos a Yasuo en mesa y está mejorado, no es que solamente no se vaya a poder defender porque está aturdido, sino que seguramente Yasuo va a acabar con la gran mayoría de las unidades enemigas. Minotauro Justiciero, pues nos recuerda un poco a la chamana, ¿no? Con la escarcha, solo que en lugar esta vez de meter escarcha al más fuerte, aturde al enemigo más débil, pero también nos cuenta ese aturdir para bonificación del gran de Filos, y además es una unidad que otra vez si tenemos a Yasuo en mesa, va a acabar con ella directamente. Jonel Cazavientos, coste 7, cuando lo jugamos aturde a dos enemigos, es un 6-6, pues típica ronda en la que parece que nos vamos a poder defender, que está todo bien, y nos juegan a este señor y luego nos pegan con todo, y no podemos bloquear con ninguna unidad y se acabó la partida. Y mina pies veloces, coste 9-6-5, que retira a tres enemigos a la mano cuando la jugamos. Pues otra vez lo mismo, si no tenemos a Yasuo en juego, lo subimos a la mano, evitando que puedan utilizar esas unidades en combate. Si está Yasuo en juego, aparte de que lo subimos a la mano, mientras están subiendo a la mano, van a recibir ese daño que les hace Yasuo, por lo tanto, puede ser que es que no suban a la mano, vayan al cementerio directamente. Una baraja muy top, la metería en el top 5 mejores barajas de la Closet Beta, lo que pasa que en el meta actual, que se está jugando muchísimo agro, barajas muy agresivas, muy rápidas, no se ve tanto, 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 pero aún así, gente, sí que la sigo viendo en partidas clasificatorias, así que tiene su hueco, y es una baraja muy sólida, muy buena, y muy recomendable, si os gusta esta combinación de regiones, entre Jonia y Noxus, y este estilo de juego. Como ya he dicho, sería la más cara de las tres opciones, 24.500 fragmentos, pero también a largo plazo, una opción muy sólida, y que dudo mucho que reciba modificaciones, en las cartas que conforman este deck. Bueno, como estaréis viendo, me salen con el símbolo de exclamación, las tres barajas, es que la verdad, Demacia, Jonia y Noxus, son tres regiones que tengo un poquito de lado, así que voy a tener bastantes dificultades, para conformarlas, pero sé que muchos de vosotros, empezasteis a levear, o bien la región de Demacia, o bien la región de Jonia, por lo tanto, pues son opciones muy interesantes, para todos aquellos que queráis jugar Rankeds, con buen resultado. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero como siempre, que os haya gustado, que os haya sido utilidad, si es así, no olvidéis dejar vuestro like, y suscribiros al canal, para no perderos nada relacionado, con Legends of Runeterra, cualquier petición que tengáis, cualquier cosa que me queráis decir, sugerir, o preguntar, como siempre, aquí abajo, en la caja de comentarios, o a través de mis directos, en yugo, con tres y, barra baja tv, donde si os metéis en Twitch, podréis encontrar abajo, en la descripción, los horarios, que por fin los he puesto gente, así que ya sabéis, qué días, les pido, y hasta la próxima, adiós.